Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte y saber que cuando quiero algo yo no puedo hacer Si no me conoces tú te desventiles Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte y yo sé que tú Guardes mis perros, espérame Voy a ser de ganas, quieres verme a ser Voy a ser de ganas, 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 ganas Ganas, 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 ganas Y yo me cuesta cuando a veces Tu vas a negar otra vez Sem necesidad de otra vez Y yo me cuesta ahora en un, dos, tres, va Ganas, 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 ganas Voy a ser de ganas, 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 ganas Paradinha 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 Y yo me cuesta cuando a veces Tu vas a negar otra vez Se necesidad de otra vez Y yo me cuesta ahora en un, dos, tres, va Paradinha 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 Paradinha